Que nunca encuentren los senderos, los pasos de gente de afuera Es nuestro el olor, el poleo, el tomillo, el azar y lamentar Que pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo que baja las sendas quebradas Trayendo el fresco de lo alto Trayendo el álbum Trayendo el álbum Trayendo el álbum